¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días. Estamos con Lorena López de Buenavista. Mi nombre es Sebastián Salazar. ¿Cómo te sientes? Muy bien, con muchos nervios. Vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero. Pero antes de despegar, vamos a hacer un chequeo de seguridad. ¿Me sostienes ahí la cámara? ¿Y te reviso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. ¿Cómo se siente? Bien. Vamos a hacer un chante. Sí, sí. La Vida La preparación 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 La preparación